I will remember you, will you remember me, don't let your love pass you by. Hasta con tratos de agua buenas, la cantidad de polución que necesita trato está muy caro. Por invertir en agua limpia, niños en todo el mundo pueden obtener más que 413,000 días de salud. Venezuela es uno de los países que tiene problemas con agua escaso. Su suministro del agua es como un desierto. A veces se prohíbe beber el agua de los ríos. Tu dinero puede ir a un largo camino si tú nos lo donan. El gente que no tiene agua va a estar agradecido. Trece porcentaje de población le falta acceso a agua potable. Animales como vacas, peces y pajaros se enferman del agua. El extracción de petróleo, tratamiento de la comida y industria textil contaminan mucho del agua en Venezuela. También el gente no está en reciclar. Entonces, cosas como las latas están en el río. Este es porque tu nación es muy importante. Es necesario que dones bastante dinero para hacer una diferencia. Doné a hora y salve vidas. Yo puedo. Yo puedo. Yo puedo. Yo puedo. Usted puede ser una diferencia entre siena.